Dota 2 Porque son juegos muy parecidos Pero ahí está Pero bueno Vamos a darle a buscar partida El juego va a ser gratis Y va a seguir en el mismo estilo El estilo de juego De negocio que Team Fortress 2 Aquí Puedes jugar todo lo que quieras Puedes jugar Tienes las mismas Habilidades que todo el mundo Tienes todos los campeones Desde el principio Lo que pasa Que claro ¿Y cómo se sacan dinero? Pues con chorraditas Con ítems Con sombreros También hay Con armas Pero estos son skins Todo estético ¿Vale? Y luego también hay Cajas Y huevos Y chorradas de estas ¿Veis? Esto es mi historial No está mal Oye Victorias 9 Derrotas 6 Abandonos 2 Abandonos 2 Cuando abandono 8 Y nada En cuanto empiece la partida Pues Aquí estoy Siempre me asusta eso Joder Esto es La pantalla de selección De héroe Y aquí Como os he dicho Tenemos todos No hace falta desbloquear nada Tenemos todos Los campeones Quiero que me salga Una partida buena Así que me voy a elegir A Skeleton King Es que si no Ahora esto que veis aquí Esto que veis aquí Es el mapa ¿Vale? De momento solo hay un mapa Esto es nuestra base Nuestra base Y la base enemiga El objetivo del juego Es destruir La base enemiga Que es este tocho de aquí ¿Vale? Hay tres calles Una, dos y tres Y en cada calle Pues van saliendo esbirros De cada tipo Bueno No sé No sé por qué Lo explico Si en total Al final Va a ser Horrible Todo Pero bueno Lo normal es que vayan Dos por cada Son equipos de cinco Cinco contra cinco Y lo normal es que vayan Dos Por cada Por la de arriba Y por la de abajo Lo he hecho al revés Y uno por el medio Es que Me han dicho que vaya al medio Pero bueno Yo no sé Yo no sé esto Cómo va a salir Se supone que en la del medio Es donde hay menos Bueno Donde hay menos Es un poco defensivo No sé No sé por qué Yo no sé jugar Pues si yo no sé jugar a esto Hablo como si supiera jugar Pero si no sé jugar Mira Aquí está mi Mi amigo del medio Enemigo Fonix Se llama Lina el personaje El héroe Pero como no entiendo Ah es una maba Porque tira bolas de fuego Ahí va Que no he comprado Joder Pues voy bien Os voy a comprar cosas Para recuperarte En los primeros compases Del juego En la tienda Nada más empezar Pero como no he comprado nada No me puedo recuperar Así que Que genial Veis aquí en la tienda Nos recomiendan objetos Para comprar En el principio En la primera fase Bla 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 Guau Esa me la he comido Sí Vale He podido subir Por fin La habilidad La última habilidad Que en caso Del esqueleto Oh joder Que bien hablo Vamos Que si me matan Subiendo esa habilidad Si me matan Revivo Al instante Soy como el fénix No No me vas a pegar No me vas a matar Seguro que Seguro Seguro que los comentarios Rub Tendrías que haber hecho eso Rub Tendrías que haber hecho lo otro Rub Tendrías que haber hecho lo otro Rub Que no sé jugar No sé jugar Ya os lo digo Que no sé jugar Noo No 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 Ay Ay es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que tenía la habilidad Por Dios ha salido un árbol de repente ay por dios que tonto ay por dios que he hecho que he hecho pues si ahí va a ir pero no aquí en este juego es aconsejable jugar con amigos porque de equipo digo digamos que los rusos no se enteran muy bien ni a ti te entienden muy bien vamos darle, darle ay muy bien, muy bien ay, ay, ay ay, muy bien pero me lo habéis robado están ahí abajo ya wow que rapidez pero guau, guau, guau no, 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 no madre mía estos son muy buenos eh se supone que tengo otra vez para revivir ala, 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 ala menos mal ganad ya, ganad ya yo voy a salir aunque sea a decirles hola ey, pero porque no os moveis hombre, no deis por perdida esta batalla aún he hecho morir y este, 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 este mutuo he matado a uno yo yo ya he hecho mi trabajo 5, 4, 3, 2, 1 Y ahora es cuando me dan un objeto super chulo Al final de la partida dan objetos a los jugadores Y ahora me tengo que tocar uno a mi Pues no, no me ha tocado ningún culo Pues nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado, un placer Ah, y si queréis añadirme, aunque dudo Tras ver este vídeo, pues añadirme Hombre de Steam, ahí estoy Venga, adiós, gracias Uy, que tengo mocos Estáos refriados estos días Uy, perdón Ay, de fin